Un empate y un triunfo fue el resultado del partido amistoso entre Alianza Petrolera y Real San Andrés. Una buena exigencia desde todo punto de vista. El resultado también como consecuencia de las buenas cosas que viene haciendo el equipo. Y bueno, esto sigue ilusionando a este grupo de muchachos que vienen trabajando de buena manera y que ya está muy cerca para el reinicio de la liga. En el primer partido terminó 0 por 0 y para el segundo, con una nómina diferente, Alianza ganó con gol de César Arias 1 por 0. Bueno, positivo el partido de hoy. Los que hemos venido realizando en la pretemporada han sido de eso, de soltar un poco el trabajo físico, de irnos acondicionando a lo que es la parte técnica, táctica dentro del campo. Y bueno, es positivo porque se logra sumar minutos. Fue el sexto compromiso que jugó Alianza en la pretemporada. Ahí hemos venido haciendo las cosas bien, ganando los partidos y esperamos ahorita en el torneo arranquemos de una mejor manera. Gracias a Dios, esa es mi virtud. Cuando puedo la aporto al equipo, como te digo, me he preparado bien y creo que se ha notado. Los de Barranca Bermeja esperan llegar de la mejor manera para afrontar el segundo semestre. Yo creo que un partido amistoso para nosotros también es un partido más de competencia. Ahí evalúa mucho el profe en la parte técnica y físicamente y bueno, por ahí hemos trabajado para eso, para considerarnos en el equipo de titular y bueno, Dios quiera que podamos este semestre hacer un buen semestre y sacar el equipo en esa zona del descenso que estamos. Los dirigidos por César Torres esperan terminar sus partidos amistosos jugando con Atlético Bucaramanga el fin de semana. ¡Suscríbete al canal!